Música Representantes de la Federación Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos manifestaron que Venezuela se fortaleció desde el punto de vista diplomático luego de la séptima cumbre de las Américas realizada en Panamá. Eso trae como consecuencia de que desde el punto de vista económico y financiero el país vaya encontrando un crecimiento económico y lo vemos frente al aumento del precio del barril de petróleo que acaba de llegar a 50.2 dólares. Todos estos actos diplomáticos fortalecen la economía del país. También aplaudieron la puesta en marcha del sistema de transporte Transmaracay que demuestra el avance y la inversión del gobierno nacional en todo el país. Indiscutiblemente que son actos importantes y beneficiosos para la colectividad y que es un punto de suma pues tanto para el gobierno regional como para el gobierno nacional especialmente pues cuando se está cubriendo la necesidad fundamental del transporte en el estado de Aragua y es positivo esta acción, esta inauguración de este sistema. El Comisionado de los Derechos Humanos para Latinoamérica destacó el apoyo que ha recibido Venezuela por parte de diferentes países del continente y del mundo rechazando el decreto del gobierno de los Estados Unidos que califica al país como una amenaza. ¡Gracias! ¡Gracias!